Ya vi tu foto, y eso es obvio, que yo te extraño Ya me hace daño, hasta vivo en desorden Como, como te hago entender, que la pasé muy bien contigo Voy a aprovechar que llamaste, prendo pa' salir a buscarte Como, como te hago entender, que vivo en desorden Pa' llegarse donde, yeah, tu extraño es obvio Olvida que somos amigos, hacerlo yo quiero contigo La última vez que de aquí, yo, hacerlo yo quiero contigo Olvida que somos amigos, tú pides que yo lo consigo Eso es lo que quiero contigo Arreglate, que ya paso a buscarte Oye, aquí te traje, pa' que te relaje Tú que linda te ves, yeah Como, como te hago entender, que la pasé muy bien contigo Voy a aprovechar que llamaste, prendo pa' salir a buscarte Como, como te hago entender, que vivo en desorden Pa' llegarse donde, yeah Tu extraño es obvio Mi cama huele a tu perfume y rocé Desde la última vez que yo te besé Vamos a revivir ese TBT Baby, yo te extraño desde la otra vez Mi cama huele a tu perfume y rocé Desde la última vez que yo te besé Vamos a revivir ese TBT Y es que me encanta como lo haces tú Y aunque seas mayor que yo Lleva tiempo viéndonos Esta noche es de los dos Olvida que somos amigos Hacer lo yo quiero contigo La última vez que de aquí Como, como te hago entender, que la pasé muy bien contigo Voy a aprovechar que llamaste, prendo pa' salir a buscarte Como, como te hago entender, que vivo en desorden Pa' llegarse donde, yeah Pa' llegarse donde, ya